¡Chau, men! Encontré estos fideos de huevo en el supermercado y preferí recortarlos para que sean más fáciles de manejar. Preparamos la mezcla con salsa de soya, salsa de ostras y un poco de azúcar. La mezclamos hasta que quede homogénea y la reservamos. Cocinamos los fideos en agua hirviendo durante 4 minutos. Luego, cuando estén listos, los pasamos a agua helada para detener la cocción. Ahora calentamos aceite en un wok a fuego alto y salteamos la cebolla larga y los champiñones durante 1 minuto. Agregamos la zanahoria y el repollo chino y salteamos durante 1 minuto más. Agregamos de nuevo aceite al wok y salteamos los fideos ya escurridos hasta que tomen un color dorado por todas partes. Luego, vertemos la salsa y bajamos el fuego y mezclamos los vegetales con los fideos. Seguimos moviendo para que se distribuyan los vegetales y se separen los fideos. Finalizamos con cebollín y un poco de aceite de ajonjolí. Y ahora sí, a comer choumen. Bueno, no tengo palitos hoy. Vamos al estilo espagueti. ¡Wow! FURIESLAV FURIESLAV